Música Que onda chavos como están aquí Reaper traiéndoles un nuevo video Bueno esta vez vamos con la ultima parte de lo que es la guia para la materia oscura En esta ocasión nos toca la categoría de snipers o francotiradores como ustedes quieran llamarle Pero ahora en lo que nos vamos a concentrar es como demonios le vamos a hacer para completar esta categoría Para mi sinceramente es la más difícil o fue la más difícil para completar Porque yo la verdad no soy un jugador totalmente de francotiradores Así que tuve que hacer ciertas estrategias para poder completar este desafío Ahora que en primer lugar después de mucho tiempo Digo después de varios Call of Duties en especial de algunos que la verdad no me gustaron Regresó el aim assist porque recordemos que en Black Ops 3 esto lo quitaron Así que será un poco más sencillo poder completar este tipo de snipers Pero el problema es que habrá algunos que son pues no digamos difíciles Sino que tienen desafíos más específicos En los cuales nos tendremos que concentrar y tener los accesorios como siempre correctos Para así tener un desafío más llevadero En los camuflajes de rendimiento que tenemos que hacer Desde cacería o hunt hasta tigre rojo o red tiger Tendremos que hacer 100 tiros a la cabeza con la SDM Que es un francotirador muy parecido al Dragon de Black Ops 3 Y para todos los demás snipers tendremos que hacer 100 medallas de un tiro basta O matar de una sola bala cuando el enemigo está al 100% O en este caso a 150 puntos de vida El sniper Outlook es parecido a la balista O más bien al Locus de Black Ops 3 que dispara bastante rápido Es casi forzoso que nosotros lo tengamos que completar en modo extremo Porque aunque utilicemos alto calibre Tendremos que darle del pecho hacia arriba para poder matarlo de una sola bala Pero considerando que tenemos buena puntería Pero si no es así tendremos que completarlo en modos extremos Para que siempre sea un tiro una baja O bueno como se llama la medalla un tiro basta Por lo que tendremos que tener este dato muy en cuenta Para poder completar el desafío de primera etapa O los camuflajes de desempeño para lo que es el Outlook Ahora ¿Cuál es la dificultad para cada uno de los snipers? Para el paladin será bastante fácil Si tienes algunos accesorios que voy a recomendar hasta el último El Outlook en cualquiera de sus etapas es bastante fácil Pero bueno como yo lo recomendé bastante en modos extremos En modos normales obviamente va a incrementar su dificultad El SDM créanme es bastante sencillo Este es muy recomendado que lo jueguen en modo score Porque así aguantan más tiros Y pueden apuntar un poquito más A lo que es a la cabeza para obtener sus medallas de headshot Por último el Koshka que para mi fue el más difícil de todos Excepto hasta el último porque Pues como ya había obtenido los accesorios correctos Era más fácil pero pues ya pa' que ya era el último ¿No? Entonces pues se me hizo un poco más tedioso completar este sniper Por eso lo pongo en una dificultad media En realidad completarlos un tiro o una baja no es tan difícil El único problema es de que en algunos snipers Requieres forzosamente algunos accesorios Si no tendrás que recurrir a modos extremos Para que siempre los elimines de un solo tiro Pero estar con francotiradores en este tipo de modos Es bastante difícil Por lo que yo no recomiendo tanto hacer esto A excepción de uno solo que ya lo mencioné Que es el Outlook Después de haber completado los camuflajes de desempeño Ahora se van a desbloquear los siguientes Que se llaman camuflajes técnicos En el primero de ellos que tenemos que hacer Es bastante sencillo De hecho los primeros dos Purple Legs o Hexagono Morado Es matar 50 bajas sin ningún accesorio Básicamente es cuestión de tiempo este accesorio Modo Bob Pearl o Madre Perla Es 50 bajas con una mira y 5 accesorios equipados E igualmente que la anterior Después de haber elegido los accesorios Que más les gustaron en la etapa de camuflajes de desempeño Podrán utilizarlos aquí de una manera conjunta Para completar este desafío Pero al igual que dije en el camuflaje anterior Es solo cuestión de tiempo así que aquí no hay nada de qué preocuparse Después de esto tendremos un camuflaje bastante especial En la mala forma ¿Por qué lo digo? Porque es Spectrum o Spectro Que tendremos que conseguir 5 sanguinarios con cada uno de los snipers Aquí tengo que hacer una aclaración muy importante No porque te salga la medalla de sanguinario Significa que ya tienes un avance para ese desafío De cualquier sniper No, tenemos que hacer 5 rachas de 5 bajas en cada sniper Para que podamos desbloquear esta parte del desafío de este francotirador Así que aquí no vale de Reaper Maté a 3 con la granada Uno con el especialista Y el último con el sniper Y ya me salió la medalla No, 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 no Tienen que ser forzosamente las 5 bajas sin morir Con un sniper 5 veces en cada francotirador Así que yo recomiendo aquí ampliamente que utilicen en cada uno de los snipers Alto calibre, algún cargador rápido Y aparte jugar en mapas como por ejemplo jungla y nuketown Que son bastante importantes Porque en ellos tienes combates de larga distancia O combates que son bastante estáticos Como por ejemplo en jungla tenemos lo que es la roca en terreno alto Y podemos estar matando a personas una y otra vez casi en el spawn En nuketown entre las casas Las personas tienen que pasar forzosamente en frente de ti Tanto en los costados como rara vez Pero si sucede como en el frente Para que ellos puedan pasar a tu spawn Por lo que en modos de juego como dominio Es bastante estable el spawn Y así que tendrás muchas oportunidades de matar a los enemigos fácilmente Pero ten cuidado de estar mucho tiempo en una sola posición O en una sola área Es seguro que los enemigos vayan por ti una y otra vez Si tienes bastante paciencia y no te pones tan nervioso Es muy posible que te lleves más de un sanguinario en una sola partida Pero si surge el efecto contrario Es decir de que te pongas muy nervioso Pues obviamente vas a fallar muchas balas Que pues en algunas ocasiones dirás Cómo pude fallar ese tiro Pero el chiste de todo esto es tener paciencia y controlar los nervios E igualmente para el camuflaje de penthouse 5 medallas de doble baja Esto es muy posible en modos de juego también como hardpoint Dominio Y especialmente en nuketown Porque como todos se juntan en una zona que es bastante pequeña Es muy probable que te encuentres a más de un enemigo Y obviamente si está con otro de tus compañeros combatiendo Ellos los van a distraer mientras tú los rematas Pero eso sí tienes que ser muy preciso para que te lleves esa doble baja Porque aquí no hay un consejo en específico que decimos Sabes que si apuntas de tal manera tiro garantizado No, tendremos que practicar un poco para que cuando nosotros lleguemos a esta instancia Ya nos hayamos acostumbrado un poco más a lo que es esta categoría Y se nos sea un poco más fácil digamos que saber cómo manejar cada francotirador Para que el tiro sea bastante preciso Ahora el último camuflaje técnico que es roller ring O pista de patinaje ¿Qué tendremos que hacer aquí? Tendremos que conseguir 10 tiros lejanos o 10 medallas de este tipo Esto resulta muy sencillo porque obviamente Los francotiradores están diseñados para este tipo de combates A larga distancia Así que será muy pero muy sencillo tener ese tipo de medallas Y los mapas que más recomiendo para esto es jungla Milicia, contrabando y seaside Además de que como cada categoría de francotiradores Tienen una mira telescópica obviamente Será mucho más fácil conseguir o más bien apuntar a los objetivos a larga distancia Que a comparación de los rifles de asalto y las pistolitas Necesitamos una mira adicional para poder conseguir tiros lejanos Como estuvieron viendo en los clips Estos son algunos de los puntos en los cuales ustedes se pueden colocar Para conseguir tiros lejanos Valga la redundancia Además como ya los había mencionado Y la pregunta es ¿Cuáles son los modos que más recomiendo? Bueno aquí no son modos Aquí solo hay un modo de juego que es el que más recomiendo para todo esto Y es dominio Porque así tenemos un spawn más controlado Un poco más estable En el cual ya sabemos aproximadamente De dónde van a salir los enemigos Y así predecirlos Para poder darles un tiro certero Además de utilizar un especialista Como por ejemplo el Tork o el Recon Para saber así dónde están exactamente los enemigos En el segundo Y para poder atrincherarnos Sin que nadie nos moleste con el primero O sea sea con el Tork Y para finalizar ¿Qué accesorios recomiendo para cada uno de estos snipers? En primer lugar para el Paladin Alto calibre 1 y 2 Es básicamente algo esencial para esta arma Porque si no cuentas con estos accesorios Básicamente se te va a hacer muy difícil matar De una sola bala A todos los enemigos que puedas Además Para poder conseguir los sanguinarios Es algo muy importante Ya para por ejemplo Tener un accesorio Más que nada Digamos Si fallas muchas balas Recarga de mira Para que nosotros podamos recargar Y poder apuntar al mismo tiempo Obviamente no podemos disparar Porque estamos recargando Evidentemente Pero así nosotros podemos tener una noción más Amplia de todo lo que está sucediendo Sin poder quitar la vista del objetivo Al cual le queremos disparar Mientras estamos recargando Obviamente Después tendremos a lo que es el Outlaw Yo le recomiendo un silenciador Fuego rápido Para que así nosotros en modos extremos Podamos disparar rápidamente O de una manera bastante sucesiva Sin que los enemigos se den cuenta O más bien que se tarden en dar cuenta Que les estás disparando Además una mira de punto rojo O reflex sight Para que nosotros tengamos Una noción un poco más reducida Porque en esta arma No necesitamos tanto La mira telescópica Porque dispara muy rápido Así que necesitamos algo más Digamos Algo más reducido Para que así nosotros Tengamos más oportunidad A corta distancia Y una culata o stock Para poder movernos Mientras apuntamos Después seguimos con el SDM Aquí básicamente Si tú solo tienes alto calibre Y un cargador ampliado Ya sea el 1 O si tienes más espacio El segundo accesorio Que es cargadores extendidos Número 2 Si tienes que sea esencialmente Alto calibre Ya le hiciste con este sniper Porque recordemos Que son tiros a la cabeza Y en esencia Este francotirador Funge como un rifle táctico Semi automático Porque dispara bastante rápido Y por último Para el sniper Koshka Yo le recomiendo bastante Otra vez Alto calibre Porque esta arma Sinceramente Sin este accesorio En modos core O en modos normales No sé por qué Para mí No mataba en lo absoluto Le daba en el pecho A veces en la cabeza Bueno no sé si a por el lag Pero luego daba en la cabeza O jurado que daba en la cabeza Y no mataba Daba hitmarker Así que alto calibre Me dio la oportunidad De poder matar de un solo tiro Con este sniper Porque aumenta su poder De lo que es La cintura hacia arriba Desenfundado rápido 1 y 2 Si quieres andar rusheando Aunque no lo recomiendo tanto Pero lo que sí bastante Es culata o stock Para que así nosotros Podamos movernos Mientras apuntamos Recordemos que Como les mencioné Nuketown O les recomendé este mapa Es esencial que nosotros Podamos apuntar Mientras nos estamos moviendo Para así poder Ver algún enemigo Que está campeando U otros que apenas Están moviendo Sin exponernos A apuntar rápidamente Desde un principio Evidentemente Al momento de ver al enemigo Sino que ya Entremos apuntando Y así sea más fácil Así que como vieron chavos Esta es una categoría Bastante especialita Así que tenemos que tener Un poco de más cuidado Más que nada Con el último sniper Y como todo este tipo De desafíos Es más que nada De paciencia Y a estar practicando Y practicando Es obvio que te puedes frustrar De vez en cuando Y si es así Mejor deja el juego Por un rato O juega partidas normales Relájate Y luego sigue otra vez Y así sucesivamente Hasta que termines Cada uno de los desafíos Así que hasta aquí Les dejo este video chavos Espero que les haya gustado Y les haya servido de algo Y si fue así Por favor déjenme un like Suscríbanse Soy Reaper Nos vemos en el próximo video Bye We've lost the hardpoint Hardpoint located Hardpoint is secure Contesting hardpoint Hardpoint is secure